El odontólogo brasileño Rafael Puglisi, conocido como el dentista de los famosos, falleció el lunes tras sufrir un accidente en la piscina de su casa, situada en Barueri, Sao Paulo. La noticia se ha conocido a través de un comunicado emitido por su familia a través de redes sociales. Puglisi, de 35 años de edad, sufrió un fuerte traumatismo cráneo encefálico después de que su cabeza impactase contra el fondo de la superficie. A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos, finalmente no pudieron salvarle la vida. Cientos de conocidos del joven odontólogo se han desplazado hasta la capilla ardiente para darle su último adiós. Puglisi será enterrado en el cementerio de Morumbi, en su velatorio. Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado lunes, cuando el conocido dentista iba a nadar en su piscina como de costumbre. Según informan en el comunicado emitido por su familia, Rafael se sumerge en el agua de forma rutinaria todas las mañanas. Pero esta vez, al zambullirse, su cabeza impactó con el suelo provocándole un fuerte traumatismo cráneo encefálico. Tras el grave accidente, los médicos trataron de resucitarlo, pero desafortunadamente llegó muerto al hospital. Debido a la gravedad de sus lesiones, nada se pudo hacer para salvarle la vida. Sus familiares han transmitido lo ocurrido a través del comunicado. Estamos de luto. Esta mañana Rafa fue a nadar. Como de costumbre, estaba en casa preparándose para entrar a su piscina y zambullirse, como lo hace todos los días. Pero hoy, Dios quiso que esta inversión fuera diferente, y Rafa terminó golpeándose la cabeza. Los médicos trataron de resucitarlo, pero desafortunadamente llegó muerto al hospital. Además de su clínica, Rafael Puglisi contaba con una gran red de seguidores en Instagram a través del que transmitía su pasión por la profesión. Asimismo, su fama también se debe a trabajar con clientes tan exclusivos como Neymar, Rodrigo Ogoes, Larisa Manuela o Jade Peacon. Muchos de ellos han sumado los mensajes en Recuerdo del Dentista a través de bonitos textos en redes sociales. Descanse en paz.